Bueno, continuamos con el Ministro de Comunicación e Información, Luis José Marcano. Nuestra etiqueta, Minci en Vladimir Laguna. Fíjate, Luis José, bueno, mucha participación, muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo desde el punto de vista comunicacional se puede justificar que se esté ordenando el despido de personas con cargo 99 en la Administración Pública porque firmaron o porque no están de acuerdo con el gobierno? Mira, Jorge Rodríguez, el jefe de la Comisión Presidencial para la Verificación de las Firmas, todo el proceso que hemos visto durante estos meses, ayer lo explicaba muy bien y yo me sumo a las palabras de Jorge Rodríguez. Quien ostente un cargo de libre nombramiento y remoción, que son los cargos sobre los cuales se refirió el Partido Socialista Unido de Venezuela el día de ayer por instrucción del Presidente de la República, evidentemente no puede ser una persona que esté atentando contra la Revolución Bolivariana. Eso para nosotros lo tenemos muy claro. Y allí no estamos con titubeos de, bueno, si alguien ha demostrado respeto por la estabilidad laboral en el país, es el Presidente Nicolás Maduro, lo es el Comandante Chávez en su momento, la Revolución Bolivariana. No en vano todos los esfuerzos que se han hecho para justamente garantizar la estabilidad laboral en nuestro país. Así que los trabajadores de la administración pública, más allá de sus posiciones políticas, que las hay diversas, nosotros estamos absolutamente seguros que la mayoría coinciden con los principios de la Revolución Bolivariana, pero seguramente hay quienes no lo hagan, pueden tener tranquilidad de su realidad. Pero yo denuncia de despido de personas que no son de confianza, de mucha gente pública. Oye, mira, no conozco de alguna en particular. En todo caso están los tribunales, están las instancias laborales para hacerle los reclamos. No conozco yo de alguna en particular. Ahora, volviendo al punto, son los cargos de libre nombramiento y remoción los que el Partido Socialista Unido de Venezuela ha evaluado y ha pedido, como corresponde, bueno, que no formen parte de las estructuras de dirección del gobierno revolucionario, porque entre otras cosas, y eso es absolutamente cierto, ayer lo decía Jorge Rodríguez, son muchas de estas personas las que terminan saboteando la Administración Pública Nacional. Es decir, a nadie le interesa tener personas dentro de cargos importantes que tienen alta influencia en el manejo de los recursos y la administración de los recursos del Estado, saboteando el funcionamiento de esas instituciones. Pero yo creo que más sabotea un corrupto que una persona que piensa... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y estamos totalmente de acuerdo. Un corrupto no debería estar, seguramente los hay, no debería estar. Pero en estos casos particulares identificados es el criterio que hemos asumido y lo asumimos con absoluta responsabilidad y firmeza. Ahora, ¿eso no genera temor en el empleado público a expresar su punto de vista? Porque a lo mejor tú como ministro lo interpretas de esa manera y sacas un 9-9, pero de ahí hacia abajo, ¿qué garantía tienes tú de que otras personas no sean víctimas de lo mismo? Bueno, te insisto. ¿No es una especie de reedición de la llamada lista? ¿Estás con eso? No, en lo absoluto. Te insisto. La revolución bolivariana, si algo ha cuidado durante todos estos años, es la estabilidad laboral de los trabajadores de nuestro país. Bueno, hemos reducido a más de la mitad el desempleo, pero además todas las condiciones, los decretos de inmovilidad laboral que han regido durante todos estos años son mecanismos creados o aplicados, mejor dicho, para garantizar la estabilidad de los trabajadores en el país. Estamos hablando de un caso específico que son los cargos de libre nombramiento y remoción. Pero fíjate, Luis, en política la pelota es redonda como en el béisbol y viene en caja cuadrada. Mañana las cosas pueden dar vueltas y mañana el chavismo puede ser víctima de lo que está aplicando. Bueno, te repito. O sea, con la que yo no estaría de acuerdo. Bueno, nosotros a las prácticas de la Cuarta República, porque aquí hay que recordar, yo tengo en mi familia gente que fue funcionario público, y uno recuerda perfectamente, tú recordarás perfectamente que, bueno, que los cargos, muchísimos cargos, no estamos hablando solamente de cargos de libre nombramiento y remoción, se otorgaban, era teniendo un carnet de acción democrática o de COPEI. Eso era así. Ahora, nosotros no nos queremos comparar con eso, ni nos estamos comparando con eso, solo que entendemos que esa es parte de la historia. Porque tú dices, la pelota es redonda. Claro. Bueno, y en su momento estuvo de un lado y se aplicaron esos mecanismos. Si la memoria no me falla, el propio Jorge Rodríguez ocupó un cargo en el gobierno de Caldera, que era la dirección del pasaje estudiantil en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y yo no creo que Jorge Rodríguez era calderista. Y era un cargo de confianza, porque es un cargo de dirección, ¿no? Bueno, habría que preguntarle a Jorge acerca de ese caso, porque claro, yo realmente no lo manejo, no tengo ese dato. No me había nacido, porque yo sí había nacido. No me justifique el no haber nacido, solamente digo que no manejo ese caso. No, en todo caso yo lo que digo es que eso puede contribuir a acelerar la atención política en el país, porque se genera como una especie de idea de que las personas que están a favor del referéndum van a ser, digamos, víctimas de algún tipo de represalia por eso. No tiene por qué ser así, no tiene por qué ser así. La Constitución es clara, las leyes son claras, las normativas del Consejo Nacional son claras, las fases de este mecanismo que ellos han utilizado, que está en la Constitución para el referéndum, se han cumplido, ha habido respuesta de las autoridades y hay una postura así política, de las fuerzas políticas que gobiernan el país que legítimamente están asumiendo una postura. Aquellas personas contrarias al liderazgo del presidente Nicolás Maduro, que ocupen cargos de libre nombramiento y remoción en instituciones públicas, bueno, no deben estar allí. Ese es el criterio que nosotros hemos asumido. ¿Y cómo van a ser con aquellos que no se sepan, por ejemplo, con los que no firmaron para cuidarse? Porque ya eso forma parte del trabajo interno de cada estructura. Eso forma parte del trabajo interno de cada estructura. Todo jefe de la revolución bolivariana, es decir, toda persona designada por la revolución para dirigir algún cargo de importancia dentro de la administración pública, tiene que tener unas condiciones que le permiten evaluar ese tipo de circunstancias. Fíjate que me llamó la atención que en la declaración de Rodríguez, de Jorge, se habla, Ministerio de Alimentación, del despacho a la presidencia de la República. O sea, si en el despacho a la presidencia hay personas con cargo de confianza y son opositores, ¿quién los colocó allí? Bueno, habrá que ver de cuántas personas se está hablando y de qué espacios estaban ocupando. O en finanzas, imagínate. De qué espacios estaban ocupando. Ahora, ¿ya determinará cada una de estas carteras informar o no acerca de esos detalles? No podría yo responderte en ese caso. Otro tema interesante, bueno, para soltar este tema de los cargos 9-9, es el de la marcha del 1 de septiembre. ¿Cómo explicar desde el punto de vista de la comunicación que se vayan a tomar medidas, si fuera el caso, para impedir que esa marcha se concrete? La revolución no ha mencionado medidas para impedir que esa marcha se concrete. Ahora, lo que sí hemos dicho muy claro... ¿Hay una posición para que la marcha vaya? Bueno, las autoridades competentes para eso y los grupos políticos que la están solicitando informarán acerca de los trámites que estén realizando. Ahora, como se ha hecho en otras oportunidades, lo que sí nosotros hemos dicho muy claramente, es que el gobierno bolivariano, haciendo cumplir las leyes y las normativas, no va a permitir que grupos violentos atenten contra la estabilidad del país, pongan en riesgo la vida de personas... ¿San chavistas o anti-chavistas? ¿San chavistas o anti-chavistas? Pongan en riesgo la vida de personas, como lamentablemente y de forma reiterada en el pasado ha sucedido. Ahora, fíjate, hay un tema con la situación de los permisos para las movilizaciones. Está circulando, tú lo dejas haber visto, como ministro de comunicación que eres, un video en el cual se hace un contraste entre lo que decía el presidente Chávez en cuanto a que la constitución es el único permiso que necesita el pueblo para manifestar y lo que ha dicho el presidente Maduro, que se necesita un permiso para marchar. ¿Quién tiene la razón ahí? No, hay absoluta coherencia entre los planteamientos y las posturas que ha tenido el presidente Nicolás Maduro, con las que tuvo durante su momento el comandante Hugo Chávez. El comandante Hugo Chávez, al igual que el presidente Nicolás Maduro, también fue muy firme en determinadas ocasiones cuando correspondía sobre la necesidad de poner límites a aquellos grupos violentos que pretenden alterar la estabilidad del país. Ahora, yo creo que esas manipulaciones de sacar de contexto una frase, una palabra del comandante Chávez para contrastarla con alguna postura en coyunturas diferentes, en contextos diferentes, bueno, es una de las tantas manipulaciones a las que estamos acostumbrados a ver los venezolanos en los medios de comunicación. Pero, insisto, la postura de la revolución bolivariana, teniendo al frente al comandante Chávez, teniendo al frente al presidente Nicolás Maduro, sobre el colocar las restricciones necesarias para evitar que grupos violentos atenten contra la estabilidad del país, ha sido perfectamente coherente. Tenemos que hacer una pausa. Sus comentarios a través de la etiqueta Minci en Vladimir a la una, tanto en Instagram, en el caso del Twitter, y también pueden escribirnos en Instagram, y si tienen algún comentario que quieran hacer a través de nuestro Facebook, Vladimir Villegas, guión periodista, por supuesto que también es bienvenido. Por cierto que hay unas cuentas falsas a nombre mío, ahí en el Facebook, personas que de manera inescrupulosa lo están haciendo, mi única cuenta allí por la que yo respondo es Vladimir Villegas, guión periodista. Así que espero sus comentarios por ahí. Vamos a hacer la pausa. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!